Música Profe, felicidades, un objetivo más cumplido, campeonar en la segunda división de Norte de Salud Universitaria. Bueno, sí, muy contento por mis alumnos, la verdad que se han sacrificado bastante, se ha podido campeonar, el objetivo era subir a la Liga de Ascenso de primera división, y bueno, el campeonato ha sido muy duro, muy disfrutado, pero al final el trabajo, la calidad de los alumnos de la César Vallejo se encuentran en este saltamen y contento, y yo quiero agradecer al ingeniero César Acuña por el gran apoyo que me viene dando, y la preocupación que tiene él en toda la disciplina del deporte, y bueno, hemos puesto a César Vallejo en su especial que le corresponde. Bueno, en lo personal, ¿qué tal racha para usted, en el primer semestre hablo? Primero campeonarlo en el equipo de fútbol en universitario, y luego en fútbol. Bueno, sí, ¿no? Como vuelvo a repetir, son también las comodidades, ¿no? Como vuelvo a repetir, la preocupación que tiene él en Milagro en su área, como el profesor Pairo, para que esto pueda salir de lo mejor, ¿no? Bueno, y esto viene a ser un trabajo planificado, tanto también a César Ernesto, Spiney, y todos los componentes de la César Vallejo, nosotros estamos muy agradecidos, hay cosas que todavía hay que seguir corrigiendo, pero lo más importante es que se están logrando los objetivos que es campeonar, y bueno, nos sentimos orgullosos por nuestros alumnos, y ya en este segundo torneo de futsal y fútbol, ser campeones este año de pichas, ¿no? ¿Cuáles fueron las claves crees de usted para lograr todo esto? La integración, ¿no? Lo que siempre nos dicen los de César Acuña, el ingeniero, ¿no? Es que siempre está reunido, las facilidades que ya para que estudien el deporte con la educación tienen que ir de la mano, y eso es algo muy importante, y es el objetivo que tiene la Universidad de César Vallejo, y aquí cualquiera de los jóvenes que juegan en la selección de la César Vallejo, puede jugar en cualquier equipo profesional, cualquier equipo de reserva o segunda profesional, y el objetivo es eso. También contribuir con el equipo de primera de la César Vallejo, que puedan, estos jóvenes de 17, 18 años, puedan integrar algún día a los equipos. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el siguiente paso a poder? Bueno, ahorita ya se avecina el segundo torneo, ¿no? Que es clasificatorio para el Nacional. Después de una semana vamos a hacer la pretemporada, como lo hicimos al principio de año, para que los alumnos de la selección, pues, puedan resistir todo este campeonato. El siguiente que tenemos a través de la C1. ¿Y esta es la relación con los chicos? Nos vemos muy a raíz, muy alegre. Sí, sí, hay una familiaridad, una integración muy grande, y yo me siento contento por eso, porque son tajonas muy humildes y que tienen el sueño de ser profesionales en la vida, y, bueno, este logro es para ellos, para su familia y para la universidad, ¿no? Yo les agradezco por eso, muy felicidad. No, gracias, gracias por la entrevista. Gracias. 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 Gracias.